Buenos días a todos queridos hermanos, es una bendición estar aquí, verlos y también saludamos a quienes nos están viendo por medio de los medios electrónicos. Hace unos minutos estábamos viendo la reunión que tiene en Casa de Oración Londres, donde está el Pastor Chuy, y pues ore por él, porque anda en una misión como Pablo, abriendo camino. Y bueno, yo me gozaba porque al mismo tiempo que estamos aquí en la presencia de Dios, también allá están alabando al Señor, verdad. Una bendición todo esto y pues todo es por medio de los medios electrónicos que podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo en diferentes lugares. Quiero hacer una aclaración de la responsabilidad que tenemos todos los pastores por guiar a la iglesia, a cada uno de los miembros de la iglesia a la presencia del Señor. Señor, que lleguen, que lleguemos a la presencia del Señor seguros, que no tengamos duda que estamos en el camino correcto. Por tanto, es nuestra responsabilidad hablar siempre la verdad del Evangelio. La finalidad es que todos los que acuden a una iglesia, en este caso aquí, y las que están afiliadas con nosotros, sean instruidos para vivir este Evangelio, pero que sean instruidos para estar viviendo dentro de los estándares que marca la Palabra de Dios. Hace unos momentos, mientras que estábamos en la alabanza y la adoración, cantábamos que Tú lo llenas todo, el Señor, que el Señor lo llena todo. Fíjense que una de las responsabilidades, no de los pastores, sino ahora de los levitas, es que en la alabanza y en la adoración, también el pueblo llegue a la presencia del Señor, que podamos darle una adoración al Señor, que lo adoremos. Y que cantemos verdades bíblicas, por ejemplo, esto de, este canto que dice, Tú lo llenas todo. Yo me imaginaba cada hueco de nuestro ser, pero no solamente de nuestro ser. Pudiéramos pensar que en este momento de adoración y de alabanza, hay un momento de sentimentalismo, donde nos dejamos llevar por una euforia, pero más allá de eso, realmente debemos de darnos cuenta de lo que estamos cantando y verdaderamente saber si Dios llena todo. tu mente, tus planes, tus propósitos. Si Dios realmente es quien gobierna y guía tu vida, no solamente conceptos, cantos que podemos entonar sin ningún compromiso, pero que la vida diaria, o el mismo estar aquí, debe ser algo que verdaderamente llene todo, que Cristo llene todo, tu mente, todo lo que tú eres, anhelas, sufres, necesitas. Cierre sus ojos, por favor. Y hable con el Señor y verdaderamente explíqueles si, o dese cuenta si verdaderamente llena todo, o solamente llena una parte, o solamente usted puede gozarse mientras está aquí en este lugar. Cierre sus ojos y acompañe a orar para preparar nuestro corazón, disponer nuestra mente, nuestro corazón, para la exposición de su palabra. Gracias Padre por este tiempo, por esta oportunidad de hablar de tu palabra, de tu evangelio, de reflexionar con lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que vivimos. Señor que tu Espíritu Santo nos llene, nos hable, nos anime, nos levante, nos fortalezca, nos sane, que tú vengas y verdaderamente llenes todo nuestro ser Padre. todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, se lo pido Padre. Amén. Yo quiero iniciar esta reflexión, conferencia, haciendo dos preguntas. ¿Es usted una persona que conoce la palabra de Dios? ¿Conoce la palabra de Dios? Esa es una. La otra es, ¿es usted una persona que vive lo que conoce de la palabra de Dios? Son dos preguntas que son importantes en nuestra vida. El conocimiento es algo muy importante. conocimiento. El conocimiento abre las puertas de muchas cosas. Por ejemplo, el conocimiento de alguna disciplina, de alguna actividad, abre puertas de buenos trabajos. El conocimiento nos da prestigio. El conocimiento de literatura, de historia, de geografía, nos hace cultos. El conocimiento nos da la oportunidad de siempre tener temas, de qué platicar. Sí. Hay una insistencia en todas las áreas de leer libros, para que tu conocimiento aumente. Sin embargo, muchos no le damos la importancia que debe de tener el conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento bíblico, cuando tú lees la Biblia, adquieres conocimiento. Cuando tú vienes a la iglesia, adquieres un conocimiento. Conocer la palabra de Dios, nos da la oportunidad de saber de Dios, de conocer de Dios. Si tú conoces la palabra de Dios, tienes, por un lado, cultura. Una cultura religiosa, que puedes hablar con religiosos, con gente de otras denominaciones. Tienes la oportunidad de defender las verdades bíblicas, pero más allá de eso, tienes la oportunidad de conocer lo que debes de vivir. Tienes la oportunidad de saber el estándar de Dios en el que un cristiano debe moverse. Vivir la palabra de Dios es transformación. Antes de... Bueno, la parte importante del conocimiento, del conocimiento de la palabra de Dios, ahora me voy a centrar solamente en el conocimiento de la palabra de Dios, nos habla de cuánto tú conoces a Dios. Hoy en día, hay una oferta impresionante de predicaciones que están circulando en las redes sociales. Aún sin que tú busques, solamente con que abras tu... tu... face o... en el YouTube, aparecen... invitaciones a leer, a escuchar, enseñanzas de muchas personas. Pero... todo ese conocimiento, todo ese escuchar, nos da conocimiento. Y podemos... ser unos expertos en el conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, la otra parte de esto es la práctica La palabra de Dios es para vivirse Más allá de que para conocerse Los principios bíblicos los debemos de vivir Y los principios bíblicos transforman nuestra vida Cuando nosotros ponemos en práctica lo que conocemos de la palabra de Dios Hay una transformación en nuestra vida Hablar de transformación La transformación no se va a dar si no hay obediencia No hay transformación sin obediencia Yo he titulado esta conferencia como La obediencia es transformación Quiero definir lo que es la obediencia La obediencia es la acción de acatar la voluntad De la persona que manda Otra definición es Es la acción de acatar lo que establece una norma O lo que ordena la ley Y al final La obediencia es una cualidad En las personas Esta mañana vamos a abordar el tema de la obediencia Como principio de transformación Cuando hablamos de obediencia Nos vamos a referir a lo que habla la palabra de Dios Y como esta obediencia La palabra de Dios transforma El apóstol Pablo Juan, perdón Su primera carta nos da el conocimiento Acerca de lo que es este principio Primero de Juan 2.3 Fíjese lo que dice Esta es una declaración muy sencilla Que todo mundo puede entender No necesitamos ser teólogos No necesitamos ser filósofos Para entender lo que dice Esto que dice el apóstol Juan Dice así Podemos estar seguros De que conocemos a Dios Si obedecemos sus mandamientos Si alguien afirma Yo conozco a Dios Pero no obedece a los mandamientos de Dios Es un mentiroso Y no vive en la verdad Pero los que obedecen la palabra de Dios Demuestran verdaderamente Cuanto lo aman En estos tres versículos Encontramos Una palabra clave Que es la obediencia Y dos principios de enseñanza Primero La obediencia Es la prueba de mi conversión La obediencia Prueba que tú verdaderamente Te has convertido Al cristianismo La obediencia a la palabra Es una muestra de amor a Dios El apóstol Juan En esta carta Establece principios Por medio de los cuales O señales Por medio de los cuales Nosotros podemos Identificar Cuando una persona Ha sido Transformada Cuando hay una verdadera Una verdadera conversión Juan establece Señales muy claras En una persona Que verdaderamente Es cristiano Y esto nos ayuda Y esto nos ayuda También a nosotros A formar un criterio Por los cuales Yo puedo Determinar Si yo mismo Realmente Soy convertido Juan establece Criterios Para identificar Como un verdadero Creyente Debe de vivir Cuando hablamos Cuando hablamos de creyentes O hablamos de cristianos Estamos hablando De personas que dicen Que tienen una relación Con Dios Personas que dicen Que conocen a Dios Y Juan dice Podemos estar seguros De que conocemos A Dios Yo pudiera preguntar En este momento ¿Cuántos conocen a Dios? Y a lo mejor Todos dicen Yo, yo Amén, amén Yo lo conozco Pero como Como estar seguros Es lo que dice Juan Como puedes estar seguro Que verdaderamente Conoces a Dios En estos días Abundan las personas Que dicen Conocer a Dios Algunos solamente Los conocen De oídas Otros lo conocen De un punto De vista intelectual Solo con la mente Con el conocimiento Hay un conocimiento Cultural De lo que es Dios Hay una mezcla Pero El apóstol Juan Nos dice Como podemos Identificar Claramente A los que Si conocen A Dios Y sigue diciendo El versículo 3 Solamente leí Una parte La primera Pero lo voy a leer Todo Dice Pero Podemos estar seguros De que Conocemos a Dios Si obedecemos Sus mandamientos Esta es La seguridad Que tú puedes tener Si verdaderamente Conoces a Dios ¿Cuál es esa seguridad? Si obedecemos Sus mandamientos Ser creyente O cristiano No radica En el mero Conocimiento De la palabra De Dios Conocer la palabra De Dios No tiene Bueno si tiene Un mérito Por mérito Porque Dedicas tiempo A leer A investigar Tiene un mérito Pero es un mérito Medido Conocer la palabra De Dios En ese sentido Te hace responsable De lo que Estás conociendo Y te Elimina El El argumento De que Pues no sabía Es que no sabía Lo hice por desconocimiento No Cuando tú conoces Cuando tú lees Cuando tú Estás Expuesto a la palabra De Dios Conoces la palabra De Dios Y te hace responsable De tus actos Pero hay una virtud En conocer La palabra De Dios La virtud es Que cuando yo Tomo la palabra La recibo Y ahora La aplico A mi vida Con humildad Tratando de Corregir Mi vida De acuerdo Al estándar De la palabra De acuerdo Al estándar De Dios Donde siempre Nos da un marco De referencia En donde podemos Movernos Sin fallar Sin pecar Sin ofender A Dios El versículo Cuatro Fíjese Como dice Si alguien afirma Yo conozco A Dios Pero no Obedece Los mandamientos De Dios Fíjese Que Palabras Tan Duras Y directas Habla Juan Es un mentiroso Y no Vive En la verdad Quien Quien dice Que conoce A Dios Quien dice Que es cristiano Quien dice Que hace Pues Siempre está En las actividades De su religión Cualquiera Que esta sea Pero que tiene Que ver Con la Biblia Y con el estándar De la Biblia Dice Yo conozco A Dios Pero no Obedece Los mandamientos De Dios Juan dice Ese es un mentiroso Y ese No vive En la verdad Juan Manda señales Irrefutables Para que Nos demos cuenta Quien es cristiano Y quien no Para que Nos demos cuenta Quien conoce A Dios Y quien no Conoce a Dios Pareciera Como si Al nosotros Darnos cuenta De esto Nosotros mismos Nos estamos Engañando Al decir Y al afirmar Que conoces A Dios Pero el hecho De que tú No vives Eso que dices Eso que conoces Te hace un mentiroso Y ahí tenemos Nosotros Comentarios De Comentarios Familiares Donde Te ven actuar De una manera Tus familiares Esposo Esposa Hijos Padres Y te dicen Ay si Muy cristiano Y ve lo que Estás haciendo Exactamente Es eso Ay si Tú dices Que eres cristiano De que te sirve Ir a la iglesia Cada semana De que te sirve Levantarte temprano A las seis de la mañana Arreglarte Y ir a la iglesia Y estar ahí Cuando aquí Nunca se me olvida Siempre lo tengo presente Es uno de los dichos Que más recuerdo De mi abuela Que decía A mí me decía No usted Estoy hablando de mí Me decía Eres candil De la calle Oye ¿Y qué? ¿A usted también Se lo decía? ¿O por qué Se lo sabe? Ah no Usted lo dice ¿Verdad? Usted se lo dice A otros Bueno mi abuela A mí me decía Eso Tú eres Candil de la calle En la calle Luces En la calle Brillas En la calle Aparentas Pero aquí en casa Yo sé Quién eres Y tú no eres Lo que dices ser La obediencia Trae transformación Verdaderamente Trae una transformación Mi hermano Nosotros le hemos pedido A Dios Muchas veces Estamos orando Y le dices Señor Transformame Quiero ser Diferente Eso es una buena Intención Es una buena Petición Pero nosotros Queremos Que nos Transformen Como esas Películas O esas Caricaturas De Transformers ¿Verdad? Donde te Le dan vueltas Y esto Y de un auto Sacan Un robot Tú quieres Tú quieres que te Transformen De esa manera Que hoy Estás orando En la noche Hoy En esta tarde En esta mañana Tú estás Escuchando la palabra De Dios Y le vas a decir Señor Transformame Y cuando Tú dices Ahorita que abran los ojos Ya voy a ser Diferente Así no es Hermano La transformación Es un proceso De obediencia De conocimiento Y de obediencia La Biblia Está llena De historias De personajes Hombres Famosos Hombres Que dejaron Un legado Para que nosotros Viéramos Lo tomáramos Como ejemplo De las transformaciones Que Dios Hace Esta mañana Yo quiero hablar De la transformación Que tuvo una persona Sumamente importante En el Desarrollo Y en Y en Y en el Mandato del Señor Voy a hablar Del apóstol Pedro El apóstol Pedro Todos sabemos Que es el que Trae el llavero ¿Verdad? El que trae Las llaves Y hay tantos Chistes Que dicen No pues Que estaba Pedro Ahí con la llave Y que Ya llegué Y parece Como que Él es el Portero Y que dice ¿Tú quién eres? No pues Pásale Pero este Pedro Pedro era un Hombre Común Y corriente Y tal vez Más corriente Fíjese Él era un Pescador Él vivía En la En la provincia En la ciudad De Galilea Era un puerto Un puerto De pescadores Y la fama Que tienen Los pescadores No es De una Persona Refinada No es De una Persona Culta No es De una Persona Que Podía Hablar Con Que tú Podías Hablar Con Él Sin Escuchar Palabras Sueces Incluso En nuestro En nuestra Cultura En nuestro País Cuando hablamos De Algunas Actividades Un poco Despectivas Decimos Ay parece Lanchero Pedro era Así Su carácter Era fuerte Su carácter Era Tal vez Duro Y no Era Nada Refinado Pero Que Pasó Con Este Hombre Mateo 4 18 Nos Dice Andando Jesús Junto Al Mar De Galilea Vio A Dos Hermanos Simón Llamado Pedro Y Andrés Su Hermano Echando Echando Una red Al mar Porque Eran Pescadores Cuando Hablamos De Pedro De su Actividad Y Y Mire Como En un Momento Sin Esperar Sin Tener Un Problema Sin Andar Angustiado Buscando Soluciones A su Vida Sino Que Estando Trabajando Dice Que Pasó El Señor Y Lo Llamó Ve Usted Puede Imaginar La La sorpresa De Pedro Yo Si Tú Ve Sígueme Pero Yo soy Un pescador Yo no sé Nada De la Ley Yo no Soy Un 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 Doctor Yo no Soy Un Sacerdote Yo no Soy Alguien Incluso Ni siquiera Me acerco A la Iglesia O Al Templo Estoy Alejado De Eso Y El Señor Lo Llama Aún Sin su Educación O Una Educación Refinada Aún Sin una Manera De Hablar Muy Propia Aún Sin Conocer O Pensar En Los Conflictos Familiares Que Él Tenía Porque Pedro Estaba Casado A pesar De Eso El Señor Le Habla Pedro Era un Pescador Común Y Corriente Decía Que Conocía Al Señor Y Precisamente Tal Vez Así Es Como Dios Nos Habló A Nosotros Personas Comunes Y Corrientes Bueno Había O Hay En Medio De Nosotros Hombres Distinguidos Como Tú Hombres Que Conocen Idiomas Hombres 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 Son Importantes En Su Actividad Hombres Que Tienen Recursos Y Sin Embargo Dios Nos Llamó A Todos Y Todos Cuando Llegamos Delante De Dios No Éramos Los Mejores Exponentes De El Creer En Dios Aunque Todos Conocíamos A Dios Todos Conocíamos A Dios En Nuestra Cultura Todo Mundo Conocía A Dios El Conocimiento Inicial No Nos Hace Inmediatamente Buenos Cristianos Tenemos Que Trabajar En Muchas Áreas De Nuestra Vida Tenemos Que Ser Pulidos Tenemos Que Ser Transformados Pedro Inició De Esa Manera Pero Pedro No Terminó De Esa Manera Cuando Lo Vemos Actuando En Hechos De Los Apóstoles Ya Era Un Hombre Transformado Ya Su Actividad De Pescador Y Su Manera De Hablar Y Todo Lo Que Implicaba Su Personalidad Había Quedado Atrás Y Ahora Él Era Un Hombre Que Estaba Hablando Y Proclamando La Palabra De Dios De Una Manera Poderosa Teniendo Un Conocimiento Pleno Habiendo Adquirido Un Conocimiento De Quien Era Dios Como Era Dios Pedro Fue Un Hombre Que Convivió Con Dios Con Jesucristo Tres Años Él Estuvo Durante 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 Su Ministerio Porque Aquí Cuando Andaba El Señor En Galilea Apenas Comenzaba A Iniciar Su Ministerio Evangelizar Y Pedro Vio Muchísimos Milagros Ahí Estaba Pedro Estuvo En momentos Importantes En la Transfiguración Cuando Se Estaba Pedro Pedro Vio La Multiplicación De Los Panes Y Los Peces Pedro Vio La Sanidad De Los Paralíticos Y Los Leprosos Ahí Estaba Él Y Mire Él No Solamente Vio Sino Que Él Disfrutó Los Milagros Del Señor Pedro Camino Sobre Las Aguas Aunque Algo Falló Pedro Fue Un Hombre Que No Solamente Fue Su Imaginación Sino Que Conoció Al Señor Conoció Al Señor Pero Ese Conocimiento Y Esa Cercanía Con Dios Siempre Será Probado De Alguna Manera Para Saber Dónde Estás Dónde Está Tu Corazón El Señor Siempre Quiere Que Nuestro Corazón Nuestra Fe Este Firme Firme Ante Cualquier Circunstancia Y Pedro Al Final Cuando Iba A Empezar Ahora El Proceso De Crucifixión Es Probado De Una Manera Fuerte Lucas 22 31 Nos Narra Este Suceso Le Está Hablando El Señor A Simón Se Llamaba Simón Pedro Y Mire Lo Que Le Dice Mira Que Satanás Los Ha Reclamado Ustedes Para Zarandearlos Como Trigo A Los Disípulos A Los Que Andaban Con Él Les Dice Satanás Los Ha Reclamado Para Zarandearlos Como Como Trigo En Esa Región Cultivaban El Trigo Cuando Lo Cultivaban Estaba Mezclado Con La Hojarasca Con Muchas Cosas Y Entonces Para Separar El Trigo De Todo Lo Demás El La El Grano El Importante Los Arandeaban Lo Echaban Al Aire Y Este Y Era Como Un Tamiz Que Iba Cayendo Y Lo Que No Pasaba Se Quedaba Lo Que Era Lo Que No Servía Se Quedaba Encima Las Hojas Y Los Granitos Pasaban Y Eran Lo Que Al Final Interesaba El Trigo Pues Así De Esa Misma Manera Satanás Le Dice Vamos A Zarandear A Los Disípulos A Ver Quien Tiene Una Fe Fuerte Y Firme Versículo 32 Dice Pero Yo He Rogado Por Ti Para Que Tu Fe No Falle Y Tú Una Vez Que Hayas Regresado Fortalece A Tus Hermanos El Señor Estaba Rogando Por Pedro Como Ruega Por Cada Uno De Nosotros Que No Fallemos Que Nuestro Conocimiento Y Lo Que Decimos Que Somos Sea Fuerte Sea Sólido Sea Algo Real Versículo 33 Y Pedro Le Dijo Señor Estoy Dispuesto A Ir A Donde Vayas Tanto A La Cárcel Como A La Muerte Imagínense Que Palabras Estoy Dispuesto A Padecer Y A Sufrir La Misma Suerte Que Tú Pedro Estaba Hablando De Una Manera Ligera Puedo Puedo Acompañarte A La Cárcel O Puedo Acompañarte A La Muerte Palabras Ligeras Que Muchas Veces No Son Una Verdad Como Lo Que Nosotros Cantábamos Hoy En La Mañana Tú Lo Llenas Todo Palabras Ligeras Tal Vez Estas Palabras Este Canto Lo Hizo Alguien Que Verdaderamente Verdaderamente Dios Llena Toda Su Vida Una Persona Que Verdaderamente Conoce A Dios Y Está Entregada A Dios Y Lo Siente Y Lo Vive De Esa Manera Señor Tú Llenas Todo Tú Lo Llenas Todo Pero Nosotros Lo Cantamos Cantamos Algo Que Tal Vez No Es Lo Que Nosotros Vivimos Jesús Le Dijo Te Digo Pedro Que El Gallo No Cantará Hoy Hasta Hasta Tú Hayas Negado Tres Veces Que Me Conoces El Señor Estaba Anticipando Porque Él Conoce El Corazón De Cada Uno Dios Conocía Jesús Conocía El Corazón De Pedro Y Lo Que Pedro Estaba Afirmando Era Algo Que No Era Verdad En Su Vida No Estaba En La Verdad En La Realidad Pedro No Iba Poder Acompañarlo A La Cárcel Y Mucho Menos Morir Igual Que Como Nos Y Le Dijo En Este Día Antes De Que Termine Tres Vezes Te Vas A Dar Cuenta Que No Es Verdad Como Tal Nosotros Hoy En Este Mismo Día Podemos Darnos Cuenta Que No Es Cierto Que Dios Llena Toda Nuestra Mente Que Dios Llena Todo Nuestro Ser Es Un Canto Es Un Dicho Mateo Veintiséis Voy a Cambiar De Evangelio Porque Aquí Habla Muy Claro Veintiséis Sesenta Y Dice Así Mientras Tanto Ya Habían Ya Habían Apresado Al Señor Y Judas Ya Lo Había Entregado Lo Toman Preso Y Lo Llevan A La Casa Del Sumo Sacerdote Y Ahí Estaba El Señor Apresado Y Había Mucha Gente Alrededor Y Todos Estaban En El Patio Y Estaban Tratando De Ver Que Estaba Sucediendo Los Que Estaban Especialmente Todos Los Que Estaban En Contra Del Señor Estaban Ahí Dice Mientras Tanto Pedro Estaba Sentado Afuera En El Patio Y Una Sirvienta Se Acercó Y Lo O sea Y Lo Reconoció Imagínense Cuando A veces Usted Ve Alguien Y Yo Te Conozco Hace Unos Días Fui A Un Lugar Y Yo No Conocía A La Persona Que Íbamos A Ver Y En Cuanto Me Vio Me Dijo Yo Te Conozco Y Yo Lo Vi Me Dijo No No Te Acuerdas De Mi Le Dije Pues Se Me Hace Cara Conocida Pero No Me Acuerdo Donde Ahí Estábamos Los Dos Donde Nos Conocemos La Sirvienta Cuando Vio A Pedro Se Acercó Y Le Dijo Tú Eras Uno De Los Que Estaban Con Jesús El Galileo Mire Esta Era Una Acusación Más Allá De Ser Solamente Una Identificación Le Dijo Tú Eras Uno De Los Que Estaban Con Jesús El Galileo Obviamente Que Los Que Estaban Alrededor Voltearon A Ver Si Era Cierto Si Que Decía Si Él Hubiera Dicho Que Si Su Respuesta Lo Comprometía Ahí En Ese Lugar Señor Yo Te Acompañaría Hasta La Cárcel Hasta La Muerte Te Acompañaría Pero Pedro Lo Negó Frente A Todos No Sé De Qué Hablas Le Dijo Como Cuando Nos Encuentran En La Calle Y Lo Estamos Así Y Te Dicen Oye Tú Eres Cristiano ¿Verdad? Bueno Yo Mi Mamá Es la Cristiana Y Yo La Acompaño Bueno Mi Esposa Es la Que Ya Sabes Cómo Son Las Señoras Bien Religiosas Pero Yo Acompaño Porque Luego De Ahí Nos Vamos A Desayunar Y Es Un Problema Que Luego Me Quedo En La Casa Y Tengo Que Por Ella Pero Pero Así Así Como Que Bien 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 Más 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 Este Hombre Estaba Con Jesús De Nazaret Y Pedro Se Vio Ahí Bueno Él se metió en un problema verdad Él lo estaba buscando para que se va a meter Como tú hoy que estás aquí Y que no querías venir ¿A qué te metiste? Nuevamente Pedro lo negó otra vez Pero ahora con un juramento Para los judíos Un juramento era algo delicado Juramento no es como nosotros Que te juro, te juro por Dios Te juro por Dios Que yo voy a ser y aquí y allá No, para ellos un juramento era algo serio Nico, ni siquiera conozco al hombre dijo Yo no lo conozco Un poco más tarde Algunos de los otros que estaban ahí Se acercaron a Pedro y le dijeron Ya eran varios Los que se acercan y le dicen Seguro que tú eres uno de ellos Nos damos cuenta Por el acento galileo que tienes En todas las ciudades hay acentos La manera de hablar Dicen que nosotros Los jalisquillos Hablamos cantando ¿Es verdad? Pero luego un hombre Estaba en una reunión Ya sabe que los jalisquillos Y los de México Pues como que hay una Un cierto así Y estaban todos Y empezaron a hablar En contra de los chilangos Y él pues se vio ahí En medio del asunto Y dijo Yo creo que pensó Si digo se me van a dejar venir Y luego le dicen ¿Y tú de dónde eres? No manito Pues yo soy de aquí De cerquita De aquí De Ameca ¿Usted cree que le creyeron? Pues claro que no Su acento decía De dónde era Igual a Pedro El acento galileo Yo no lo conozco Si no me lo aventaba Hablaría como él Pero Pedro Pedro juró Fíjese lo que dice Fíjese las palabras Tan comprometedoras Que hace Pedro Que me caiga una maldición Si les miento Un hombre que conocía A Dios A Jesús Un hombre que anduvo Con él tantos años Un hombre que participó En cosas importantes Un hombre que recibió Que recibió un encargo Directo de Jesús Apacienta mis ovejas Estaba negando al Señor De una manera Increíble Que me caiga una maldición Si les miento Eso no era algo Sencillo No conozco al hombre E inmediatamente Se oyó por allá La lejanía El Kikiriki De repente Las palabras de Jesús Pasaron rápidamente Por la mente de Pedro Antes de que cante El gallo Negarás tres veces Que me conoces Y Pedro salió llorando Amargamente Este momento Yo creo que fue Un momento muy significativo En la vida de Pedro Tal vez este fue el momento El parteaguas En lo que era Pedro Al inicio El pescador Llamado Lleno de mil problemas Y conductas Antisociales Antifamiliares Que lo convierten En un seguidor Del Señor Un hombre que conocía A Dios Conocía a Dios Conoció el Evangelio Conoció de la fe Pero que no había Sido transformado Que su fe Estaba tambaleante Tenía un conocimiento Teórico Pero no había llegado A ese conocimiento Práctico Vivo Del Evangelio Y cuando Él se da cuenta Que falló De una manera Terrible Salió llorando Amargamente Se dio cuenta Cuál era Verdaderamente Su relación Con Dios Esa afirmación Lo llevó A llorar Por un fracaso Y siempre Y siempre El fracaso Nos va a llevar A tomar Decisiones De cambio De levantarnos Voy a repetir Voy a repetir lo dicho Por Juan En el capítulo 2 Versículo 3 Dice Podemos estar seguros De que conocemos A Dios Si obedecemos Sus mandamientos Una señal Inequivoca De que conoces A Dios Es Guardar Sus mandamientos Si alguien dice Yo conozco A Dios Pero no obedece Los mandamientos De Dios Es un mentiroso Y esa palabra Nos aplica A nosotros Esta cita Bíblica Aplica a ti Y aplica a mí ¿Cómo puedes Estar seguro De que conoces A Dios Cuando se refiere Esta palabra De conocer A Dios No se refiere A un conocimiento Teórico Intelectual Cultural Se refiere A un conocimiento Íntimo Un conocimiento Que no está En la mente Sino que está En la práctica La obediencia Es una señal De transformación En esto Conocemos Que amamos A Dios Si guardamos Sus mandamientos Guardar Sus mandamientos Guardar Los mandamientos Es un acto De obediencia Guardar Sus mandamientos Nos habla De guardar Un estándar De vida De los que Dicen Que conocen A Dios Yo decía Que conocer La palabra De Dios Nos compromete Nos hace Responsables De nuestros De nuestros Actos Y aquí Pudiéramos Hablar De De señales Inequívocas De que Conocemos A Dios En nuestra Vida Diaria La palabra Nos habla La palabra De Dios Nos habla Del estándar De vida De conducta De conducta Que debe De tener Cada uno De los que Formamos Parte de una Familia Hay un estándar De vida Hay mandamientos Que debe De guardar Un hombre Un hombre Libre Un hombre Soltero Como debe De conducirse Pero también Nos habla Cómo debe De vivir Un hombre Casado Hay un estándar De cómo debe De vivir Un hombre Casado Cómo debe De comportarse Un esposo Con su esposa Cómo debe De vivir Una esposa Con su esposo Con sus hijos Cómo debe De comportarse Un hombre Trabajador Un patrón Un empleado Nos habla Cómo debe De vivir Una mujer Una mujer Soltera Una mujer Casada Cómo debe De tratar Una mujer A su esposo A sus hijos Nos dice Cómo debe De vestir Una mujer Se mete Incluso En cosas Tan Pudiéramos Decir Triviales Pero también Nos dice Cómo debe De adornarse Una mujer El estándar De la Biblia Para los hijos Les dice Cómo deben Comportarse Con sus padres Nos dice Cuál es su responsabilidad De hijos Pero también Le dice A los padres Cómo deben De tratar Y de comportarse Con sus hijos Esto Esto es La vida Cristiana Ahí es Donde Todos los que Estamos aquí Transitamos Y ahí es Donde Donde viene El El reconocimiento En cada uno De nosotros Que dice La palabra De Dios Por medio De Juan Que dice Para aquellos Que dicen Que conocen A Dios Esto me lleva A reflexionar De cómo es Mi vida O tu vida De oración En la oración Es donde Conocemos A Dios La pregunta Obligada En este momento Es Verdaderamente Conoces A Dios No ese Conocimiento Intelectual No ese Conocimiento Que decimos Que conocemos A Dios Sino Con tus Hechos Te comportas Como un Cristiano Como alguien Que conoce A Dios Verdaderamente Verdaderamente Que es Es difícil Decir La siguiente Frase De lo que Decía Juan Porque dice Si tú no te Comportas así Si tú no Guardas los Mandamientos Si tú no Estás en ese Marco De referencia Donde debe De moverse Un esposo Una esposa Un hijo Un trabajador Un empleado Eres mentiroso Eso dice La palabra De Dios La obediencia Es la señal Inequívoca De alguien Que verdaderamente Conoce a Dios Obedecer a Dios No es una Revelación nueva No crea que Ay esto Lo acabo De descubrir No La obediencia Tiene que ver Desde Adán y Eva Es un tema Desde el inicio De la creación Y es un tema Hasta el final De la creación La obediencia Es parte De la vida De la humanidad Del ser humano Antes de conocer A Dios En nosotros No había El deseo De agradarlo Antes de conocer A Dios O de venir A la iglesia Nadie tenía El deseo De conocer Los mandamientos Mucho menos De guardarlos Antes de conocer A Dios Éramos guiados Por los deseos De nuestra carne Los deleites Los placeres Obtener riquezas Cosas materiales No nos importaba Dañar a los demás Actuábamos De una manera Inconsciente Inhumana Hace unos días Vino un hombre A pedir consejería Me dijo Pastor Fíjese que Antes de De conocer Al Señor Dijo Yo Estaba casado Tenía una esposa Tenía cuatro hijos Y yo no conocía A Dios Y los abandoné No me importó El sufrimiento Que ellos fueran A tener No me importó El sufrimiento De mi esposa Mucho menos Me importó Lo que iban A vivir Mis hijos Dijo Yo sabía Que iban A batallar Porque mi esposa Dependía Completamente De mi Y la dejé En una ciudad Donde no tenía Familiares Ahí la abandoné Con sus hijos Dijo Y no me importó No me importó Nada Yo quería Vivir mi vida Con otra persona Dijo Y ahora Que estoy aquí Siento el dolor De lo que hice Pero en ese tiempo A mí no me importaba Nada Y ahora que conozco La palabra de Dios Me dice Que yo no actúe bien Que hice algo Indepido Algo que no Está dentro Del estándar De la palabra De Dios Antes de conocer A Dios Nuestra vida Era un Bueno Un relajo En la vida De todos Y no solamente Porque eras Alcohólico Borracho O porque Andabas en drogas No Pero tenías Todos teníamos Pasiones Odios Rencores Menosprecios Cosas internas Y nunca nos Preocupábamos De que dice La palabra De Dios Que dicen Los mandamientos No nos Preocupábamos Por eso Pero ahora Que somos Cristianos La cosa Cambia No podemos Seguir viviendo Igual que antes O si podemos Vivir igual Aparentando Engañándonos A nosotros Mismos Porque en verdad No eres Lo que dices Que eres Y quien te lo dice Tu esposa Tu esposo Tus hijos Usted se puede Imaginar La La afirmación De una Jovencita Que dice Estoy esperando Ser mayor de edad Para salirme De mi casa Porque no aguanto Y vive En una casa De cristianos Pero quiere huir Quiere salir Huyendo Porque dice No aguanto Lo que vivimos En casa Me llevan A la iglesia A la fuerza Pero son Unos hipócritas Palabras fuertes Como dice Juan El tal Es un mentiroso Se está Engañando A sí mismo Pedro Lloró Amargamente Sintiendo El dolor De su pecado Cuando sentimos El dolor De lo que Hacemos Queremos Cambiar Este hombre Me dijo Mire Ayúdeme Pastor Todavía estoy No con aquella Mujer Con la que La abandoné Ahora estoy Con otra Y venimos A la iglesia Ese consejo No me lo pidieron Alguien de aquí Para que no esté Pensando ¿Quién es? No Mire Lo que pasa Es que luego Cuando uno viaja Como son temas Muy personales Y delicados Aprovechan Para preguntarte Porque saben Que Pues tú Estás ahí El fin de semana Y ya no regresas Pero ya se quedaron Con el consejo Les da pena Ir con el pastor Entonces me dijo Acompañe A este Asesóreme Pastor Me dijo Ahora vengo Con otra mujer Pero ya hablamos Ella también Abandonó a su esposo Y yo abandoné A mi esposa Me duele pensar Ahora En la vida De mis hijos Lo que Pueda ver En su corazón Mire Me dice Me duele pensar En lo que sufrió Mi esposa Con mi acto Irracional Inhumano El pecado El pecado Cuando Nos enfrentamos A él Produce dolor Y produce Un deseo De ser diferente Cuando Pedro Escuchó Que cantó El gallo Recordó La palabra De Dios Lo que Dios Le había dicho Dice Y lloró Amargamente La regué Este hombre Cuando se da cuenta Viene la palabra De Dios Conoce La palabra De Dios Y se da cuenta Que hizo algo malo Y dice Me duele Pastor Que hago Regreso Que hago El pecado Lo que hemos Hecho mal Debe de traer Un dolor Un deseo De cambiar Mire Judas Se entregó El Señor Y salió Y se Suicidó Pedro No se Suicidó Pedro Sintió El dolor De haber fallado Y él dijo Yo quiero Cambiar Yo quiero Ser diferente Pedro Dijo Voy a Ser obediente A la palabra De Dios Voy a Ser diferente Voy a Hacer cambios Pero De una manera Con convicción La obediencia Debe de ser Por convicción La obediencia Trae cambios En nuestra vida Por convicción No por Imposición La obediencia No es mejor No es lucir Mejor Ante los Hombres Porque eso Es Candil La obediencia Tampoco es lucir Mejor Que los demás Hermanos Que vienen A la iglesia La obediencia No es una competencia La obediencia Es en tu vida Diaria La obediencia Es una evidencia De cambio La obediencia No es obedecer A Dios No es obedecer Lo que Dios Ordena Por temor Por temor A recibir Un castigo Ay si no me porto Bien Dios Dios No va a castigar Ay si no me porto Bien Si no hago Esto Si no voy A la iglesia Me voy A perder No me voy A salvar Muchos obedecen A Dios Los mandamientos Por Por una Un deseo De obtener Algo Un favor Y se reprimen De lo que Verdaderamente Quieren hacer Estaba buscando Lo que es la obediencia Y me apareció Una frase Que dijo Spurgeon Spurgeon Para los que no saben Es Fue un nombre Un pilar En la reforma De la De la Biblia La palabra Y dice Spurgeon Dice La obediencia Que no es Voluntaria Es Desobediencia Analícelo Reflexiónelo Tiene de aquí Hasta que Llega Con el Señor ¿Por qué sostiene Esto Spurgeon? Porque dice Que El Señor Mira el corazón Y puede Darse cuenta De la intención Si lo estamos Obedeciendo Voluntariamente O lo estamos Obedeciendo Forzados Obligados Por conveniencia Obedecer Es una actitud De complacer A Dios Con lo que yo Hago Con lo que yo Decido Cambiar No lo hago Por agradar A los hermanos Ni siquiera Lo hago Por agradar A mi esposa O a mi hijo O a mi O a mi esposo Lo hago Por agradar A Dios Lo hago Porque La palabra De Dios Me dice Esposo Ama Tu mujer Obviamente Que la beneficiada Va a ser Mi mujer Pero la obediencia El acto Lo hago Para agradar A Dios A la mujer Le dice Respeta a tu marido Sométete a él Ay no lo hago Lo hago Por agradar A Dios El beneficiado Va a ser Mi esposo Pero yo Lo estoy haciendo Porque quiero Agradar A Dios Que pensaría Una mujer Que Que hoy O mañana O en esta semana Llega a su esposo Y le dice Mi amor Escuchado La palabra De Dios He visto Lo que dice Ahí Y a partir De hoy Yo me voy A convertir En el líder De esta casa Yo voy A ser El que esté Preocupado Por las cosas Espirituales Tuyas Y de mis hijos Seguramente Que Que pensaría Usted Señora Ay De cual fumaste Mi amor De donde Vienes Como igual Que la señora Le diga Mi amor A partir de hoy Ya no te voy A contradecir En nada Que pensaría Varón Es un milagro Pero sabe Por que Lo están Haciendo Y por que Tomaron Esa decisión Los dos Porque quieren Agradar A Dios Porque quieren Obedecer A Dios Hemos vivido De una manera Donde Pensamos Que estamos Agradando Que conocemos Pero la vida Diaria Lo que vivimos Fuera Es una señal Son señales De si Verdaderamente Obedecemos A Dios Primero Juan Vuelvo A insistir Dos Cuatro Dice Si alguien Afirma Yo conozco A Dios Pero no Obedece Los mandamientos De Dios Es un Mentiroso Y no Vive En la Verdad Si tu Manera De vivir Si tu Lees Este texto Y no Ahorita Cuando te Vayas Cuando lo Reflexiones Si tu Lees Esto Y dices Yo afirmo Porque esta es una afirmación De todos los que estamos aquí Todos los que estamos aquí Inequívocamente Decimos que conocemos A Dios Todos Todos afirmamos Yo conozco A Dios Pero ahora viene La otra parte Y eso es una Cuestión personal Pero si En En ese Reflexionar De tu vida Encuentras que no Obedeces Los mandamientos De Dios Te estas engañando Y quiero usar esta palabra No la que dijo Juan Te estas engañando Si como esposo No tratas a tu esposa De acuerdo al estándar De la palabra De Dios Te estas engañando Si usted Hermana No vive de acuerdo Al estándar de Dios De una esposa Con su esposo Se esta engañando Si usted Hermana No se viste Con el decoro Que dice la palabra De Dios Se esta engañando Si usted Si usted varón No se comporta Como un verdadero Hombre de Dios Se esta engañando Y fíjese lo que dice Cuanto aman Cuanto aman a Dios Cuanto aman a Dios Que curioso es El primer amor De mi teléfono Y duras horas En mi tiempo De noviazgo De juventud Que hace Fue hace muy poco O sea No piense mal Pero en ese tiempo Había teléfonos Había teléfonos Y no en cada esquina Sino en Determinados lugares Gracias a Dios Había uno afuera De mi casa Y yo estaba Enamorado De mi esposa Bueno ahora Mi esposa Era mi novia Yo estaba Enamorado De ella Y vivía Al otro extremo De la ciudad Y yo Bueno era De monedas Y yo salía Con mi bolsa De monedas Y me ponía Ahí Y empezaba A hablar Y se iba Haciendo la cola Y yo ahí Hablando por teléfono Y que hablaba Eran cosas importantes No Era de que Uy ya viste Como salió el sol hoy Así Ay como te fue Fíjate que Me tardé como dos horas Esperando el camión Y no pasaba Que importancia Hay en eso Pero lo importante Era que yo estaba Conectado Con mi amada Y no me importaba Que me Hablan Oiga joven ya Espérese Espérese su turno Son tres minutos Para usted Para mí no Yo casi soy El dueño Del teléfono Yo leyendo La alcancía Un hombre Enamorado Las mujeres Enamoradas Son Bueno Más Extremosas Verdad señora Hasta se enseñan A cocinar Para invitar Al novio A darle Su cena Pero los que obedecen La palabra De Dios Demuestran Verdaderamente Cuanto le aman Los que hablan Con Dios Nosotros podemos Hablar con la persona Amada Nuestra novia Nuestro esposo En algunos casos Los que todavía Siguen enamorados Muchas veces Durante el día Pero Con ese Dios Que decimos Que amamos Muchos no hablan Muchos solamente El domingo Y ya urge El otro día Estaba ahí Y luego voltea Un señor Y me dice Oye pastor Ya se pasó El pastor Le dije ¿Por qué? Pues vea Ya son las 10.20 Ya debería De haber terminado ¿No? Yo pensé Que urgencia De salir ¿Podemos seguir? Ah si Si dice que no Los demás Van a voltear A verlo ¿Qué onda? Pero cuando hablamos Con nuestro Dios Con nuestro Dios El que decimos Que amamos Pero que nunca Le hablamos Señales Inequívocas De lo que es Amar a Dios Es la obediencia Alguien dice Ay es que ser cristiano Es muy difícil Y contrasta Lo que dice El salmista En el salmo 119 47 Dice Me deleitaré En tus mandamientos Los cuales Amo Amar los mandamientos De Dios Es un nivel De conocimiento De amor a Dios De querer Agradar A Dios Me deleitaré En tus mandamientos Y nosotros decimos Ay es que es bien difícil Quedarse callado Ay es que es bien difícil Pedir perdón Y usted sabe Que pedir perdón Es un mandamiento Y el salmista Dice Me deleito En tus mandamientos No dicen algunos Los que me convienen Dice En tus mandamientos Ahí me deleito ¿Cómo es que la palabra De Dios Para algunos Llega a ser un deleite ¿Cómo es que Obedecer La palabra De Dios Es un signo Es una señal Del amor Que tú le tienes A Dios Pedro Lloró Amargamente Cuando le falló Al Señor El gallo Le dijo El gallo Le recordó ¿Sabes quién es El gallo En tu casa? Tu esposa Tu esposo Y le puedes decir Hoy cuando te digo A tu esposo Que tú estás Haciendo algo malo Tú le puedes decir ¿Ya cantó el gallo? Porque te va a recordar Lo que dice La palabra De Dios Pero cuando tú también Ves a tu esposa Y le dices También cantó La gallina Cierre sus ojos Cierre sus ojos Este es un asunto Personal Importante Usted puede seguir viviendo Como vive Es una decisión Pero si usted Encuentra Algo similar A la negación De Pedro En su vida Es un momento De De reflexionar Con Dios Amargamente Decirle al Señor Señor Tú me conoces Perdóname Perdóname Señor Tal vez yo estoy Igual que Pedro Sin pensar Hice las cosas Él sin pensar También Se comprometió Yo no lo conozco Y con nuestros actos Sin pensar Hemos actuado Igual Pero En esta mañana Tú nos recuerdas Tú nos hablas Porque tú Porque tú Porque tú Quieres que Cada uno De los que Estamos aquí Los que nos Están Escuchando Los que Están Conectados Podamos Estar En tu presencia Queremos 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 obedecer Por agradarte A ti No por Agradar A nadie Ni por ser Visto Por los Demás No Queremos Queremos Obedecer Tu palabra Tus mandamientos Cada uno De ellos Señor Por agradarte A ti Por demostrar Que verdaderamente Te amo Porque en verdad Te amo Señor O si no te amo Y se ha sido Un cliché Hasta este día Yo quiero amarte Intensamente Como amo A mi esposa A mi esposo A mis hijos Más que eso Un amor Más que ese Señor Sin importar Lo que Mi carne Me dice Que Que debo de vivir De esta manera Como vive el mundo Siguiendo Las costumbres Las tendencias Los afanes Cambiar eso Por agradarte Con el Señor No desperdicie Esta oportunidad De hablar Con Él De abrir Su corazón Quiero vivir Señor Agradándote A ti Quiero vivir Señor En santidad Transforma Nuestra vida Y que en mi caminar Yo viva Con temor Te amo Más y más Eres mi Dios Señor Aquí estamos Delante de ti Quiero vivir Señor Agradándote A ti Señor Cantamos Desde el interior De nuestra De nuestro corazón En santidad Lo que estamos Expresando No es En mi caminar Yo viva Con temor Es una oración Señor Que sale De lo profundo De nuestro ser En santidad Eres mi Dios En verdad Es nuestro deseo Cambiar Mi Dios Para ti Un mejor salvo Cansado estoy De ser Mi voluntad Ríndase al Señor Rindo a ti Nos rendimos a ti Señor Entrego a ti Quiero vivir En mi Señor Perdido a ti Me entrego a ti Y quiero ser Tu voluntad Señor Señor Nos rendimos a ti Abro mi corazón A ti Señor No es un canto Aprendido Señor Es una oración Que sale De una decisión Una decisión De que sea Un par de ambas En mi vida Señor Obedecerte Por amor a ti Señor Te entrego Mis pasiones Mis deseos Quiero vivir Señor Agradándote A ti Quiero vivir Señor Mi santidad Y que en mi caminar Me oliva con temor Te amo más y más Eres mi Dios Mi Dios Para ti Hoy me gozando Cansado Soy de ser Mi voluntad Me grito a ti Me entrego a ti Quiero vivir En mi Señor Me grito a ti Me entrego a ti Y quiero hacer Mi voluntad Mi voluntad Quiero hacer Tu voluntad Esa es nuestra respuesta Señor A tu palabra Hoy no venimos aquí Señor Quiero pedirte Que hagas tu voluntad En nuestras vidas Dime mi hermano Señor Quiero hacer tu voluntad Yo no puedo llevar mi vida Bajo mis propios principios Quiero obedecer De ti Para ver mi vida El más formado Gracias 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 Vamos a ver con el Señor Pegarlo en una zona Que pierde todo lo que hay en el corazón Yo he venido a ofrecerte hoy Mi sacrificio a ti Señor Mi voluntad, mi corazón Todo lo grito a ti Que a mí, mi corazón Quisiera mirar a ti, mi Dios Y aunque imperfecto todavía no soy Quiero buscarte, mi esfuerzo es tu Porque tú miras el corazón Con la apariencia que me llegó Buscas en mí un corazón Que es verdadero adorador Tú solo miras mi corazón Y tú conoces todo lo que soy Mi obediencia, mi Señor Es mi verdadero adoración Yo he venido a ofrecerte hoy Un sacrificio a ti Señor Mi voluntad, mi corazón Todo lo grito a ti Que a mí, mi corazón Sincero, mi llamo, a ti, mi Dios Y aunque imperfecto todavía no soy Quiero buscarte, mi esfuerzo es tu Porque tú miras el corazón Con la apariencia, mi corazón Y tú buscas en mí un corazón De un verdadero adorador Tú solo miras mi corazón Y tú conoces todo lo que soy Mi obediencia, mi corazón Mi obediencia, mi Señor Es mi verdadera adoración Te bendimos el corazón Te bendimos el corazón Señor Hacemos la vida tu voluntad Es lo que nos conviene Queremos guardar tu palabra Señor Vamos a levantar esta oración Porque tú miras el corazón No la apariencia ni el exterior Buscas en mí un corazón De un verdadero adorador Tú solo miras mi corazón Y tú conoces todo lo que soy Mi obediencia, mi corazón Mi obediencia, mi Señor Es mi verdadera adoración Porque tú miras el corazón Porque tú miras el corazón No la apariencia ni el exterior Buscas en mí un corazón Buscas en mí un corazón De un verdadero adorador Tú solo miras el corazón Y tú conoces todo lo que soy Mi obediencia, mi corazón Mi obediencia, mi corazón Y tú conoces todo lo que soy Gracias Jesús Queremos ver tu carácter Que ha formado en mí un corazón Por el poder de tu palabra Vamos a gozarnos en su presencia Es por Jesús Yo anhelo parecerme a ti Así más ¿Cuántos quieren cantar esto? ¿Otro minuto de cúmulo? Gracias Señor Nada o Cristo me separará De tu amor Nunca has hecho más que el vencedor, el Señor Tu Espíritu me guiará, tu yo soy Yo anhelo para hacerme a ti fascinar No sé lo que pase, tú conmigo estás Tu gracia me sostiene y me sostendrá Nada me contará de tu amor Ni la vida, ni la muerte, lo que se te aporte en mí Y todo me ayudará para bien En ti le preso mi confianza, Cristo por más tu carácter Nada por Cristo me separará de tu amor Tú me has hecho más que el vencedor, mi Señor Tu Espíritu me guiará, tu yo soy Yo anhelo para hacerme a ti más y más No sé lo que pase, tú conmigo estás Tu gracia me sostiene y me sostendrá Nada me apartará de tu amor Ni la vida, ni la muerte, lo que se te aporte en mí Y todo me ayudará para bien De ti le preso mi confianza, Cristo por más tu carácter Nada me apartará de tu carácter Nada me apartará de tu amor Ni la vida, ni la muerte, lo que se te aporte en mí Y todo me ayudará para bien En ti le preso mi confianza, Cristo por más tu carácter En ti le preso mi confianza, Cristo por más tu carácter Y todo me apartará de mí En ti le preso mi confianza, Cristo por más tu carácter Tu carácter Tu carácter Amén, Señor, no más diferente de nosotros Damos gloria al Señor, gracias Jesús A ti te cantamos, Señor, porque solamente eres digno